así terminaba en el partido de semifinales mes y la selección argentina tras el 3 a 0 a croacia que les da el pase a la final de la copa del mundo la segunda final que disputará messi con la argentina en la máxima competición a nivel de selecciones con cánticos y pura emoción los jugadores celebraron el pase a la final y esto y esto queremos que sea eterno el que también estuvo emocionado fue leonel escalón y que un efusivo brazo con messi terminó hasta las lágrimas de emoción y si messi es el más grande de la historia a veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco de decir bueno de egoísmo porque es argentino decir que es el mejor de la historia pero creo que no hay ninguna duda yo lo vengo diciendo hace mucho y yo tengo el privilegio o mi cuerpo técnico y estos jugadores de poder entrenarlo de verlo y es emocionante porque cada vez que lo ves este genera algo le genera algo a sus compañeros le genera algo a la gente y no solo a los argentinos entonces bueno hay poco más que agregar de él es una suerte y un privilegio que que tenga puesta la celestia blanca el capitán de la albiceleste habló para la prensa en el post partido y recordó el duro comienzo del mundial con la derrota ante arabia saudita ahora argentina está en la final hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto estoy disfrutando muchísimo de que llegamos a este mundial más allá de que nos tocó empezar perdiendo como dijimos en su momento estábamos confiados en este grupo lo iba a sacar adelante le pedimos a la gente que que confíe porque porque sabíamos lo que somos y este grupo es una locura y bueno lo hicimos lo hicimos vamos a jugar una final después de los festejos en la cancha y de las declaraciones de messi el 10 de argentina pasó a recoger el premio a mejor jugador del partido un gol y una asistencia de messi lo llevó a convertirse en el mvp de la semifinal después de los festejos y de las declaraciones post partido los jugadores de la argentina festejaron en el camerino así fueron los cánticos del albiceleste tras clasificarse a la final de la copa del mundo yo soy así yo soy argentino y que ese punto de maldita no me olvido yo soy así vengo a detrás de a la argentina yo la sigo a toda parte a la gente te vale pero lo que pasó a rubor pesta campeón que sí se fue para el rigor con la copa de feel como la bala argentina te llevamos a usar porque tenemos el sueño de estar y campión Yo soy así, soy argentino, y desde el curso de Madrid a los rodillos, yo soy así.